Enlace Noticias conoció este fallo de tutela en segunda instancia que ordena a la Policía Nacional el desalojo que en efecto se dio en la invasión conocida como brisas de fertilizantes. Este fallo del juzgado primero civil del circuito de Barranca Bermeja ordena a la estación de policía para que se proceda como se procedió como una acción preventiva por perturbación asegura este fallo. La acción fue interpuesta por la representación legal de la firma Samoga Saks que tiene los derechos del predio objeto del desalojo.